Bienvenidos a Megaprojects. Este vídeo ha sido posible gracias a Surfshark. Protege tu privacidad usando Surfshark. Aprovechate de la oferta exclusiva para la comunidad de Megaprojects. 83% de descuento y 4 meses gratis. Te dejo el link abajo en la descripción más sobre esto en un momento. En las últimas décadas del siglo XIX el salvaje oeste americano era un lugar peligroso y anárquico. Con una cantidad de agentes de la ley relativamente escasa, era para ellos, para estos agentes, una tarea casi imposible mantener el orden en una época de tiroteos, personajes legendarios que aún hoy veneramos, grupos de ataque de nativos americanos y venganzas que se prolongaban a veces durante años. Decir que una sola marca de revólver conquistó el oeste quizás suene a exageración. Pero si de lo que hablamos es de una pistola que cambió radicalmente la época en la que apareció, esa es el Cold Single Action Army, siendo por definición el arma del oeste americano. Contrariamente a la creencia popular, el Cold Single Action Army, también conocido como SAA por sus siglas, el Modelo P, el Peacemaker, el pacificador y el M1873, todos estos nombres, este no fue el revólver más utilizado de la época. No, ese honor fue para el menos conocido Harrington & Richardson que para 1908 había vendido 3 millones de unidades. Sin embargo, el diseño, la potencia y la fiabilidad del Single Action Army lo convirtieron en el arma más destacada de la época. Hasta el punto de que Cold va por la tercera generación del revólver y más de 150 años después de su primera aparición, todavía hoy se puede comprar un modelo nuevo. Esta pistola llegó a ser el símbolo del oeste americano y gracias a la cultura popular, su fama se acrecentó décadas después de que su uso hubiera descendido. Como acabamos de mencionar, anarquía es quizás una de las mejores palabras para describir el oeste americano en la época en la que apareció el Cold Single Action Army. La cruel guerra civil estadounidense había terminado en 1865, aunque la nación seguía profundamente dividida. Esto era quizás más palpable en la zona este del país, donde la lucha más cruenta había tenido lugar y donde las heridas de la guerra eran más profundas. Pero las cosas eran aún más complicadas en el oeste. Mientras que las líneas de batallas habían trazado entre americanos blancos durante la guerra civil, también estaba la problemática recurrente con los nativos americanos, que con razón estaban furiosos por la constante invasión de sus territorios por los hombres y mujeres blancos. La expulsión de sus tierras de las tribus nativas había comenzado ya en 1786 y durante los 100 años siguientes muchas fueron empujadas gradualmente hacia el oeste a medida que Estados Unidos empezó a colonizar sus vastas llanuras. Sin embargo, algunas tribus no se mostraron pasivas y en innumerables ocasiones plantaron cara a los invasores mediante ataques, emboscadas e incluso conflictos a gran escala. Para complicar aún más las cosas había un montón de personajes de mala reputación vagando por el oeste en aquella época. Ya fuera por el robo de ganado, atracos a mano armada o asesinatos a la antigua usanza, los sheriffs y sus habitantes no daban abasto. Todas estas circunstancias hicieron del oeste americano un lugar emocionante y peligroso donde igual se podían hacer fortuna rápidamente como recibir un disparo por la espalda con la misma facilidad. Resulta interesante el dato de que el hombre que tuvo un impacto tan profundo en el oeste americano naciera y muriera en Hartford, Connecticut, un estado lo más alejado posible del oeste. Samuel Colt nació en 1814 y se dice que su primera idea de un revólver con cilindro giratorio se ocurrió cuando era joven y estaba a bordo de un barco que se dirigía a Calcuta mientras aprendía el oficio de marinero. Con tan solo 16 o 17 años hizo un modelo de su revólver en madera al que retornaría en años posteriores. Tras una breve temporada como animador callejero, contrató a un armero de Baltimore para que construyera un prototipo del arma que había diseñado mientras estaba en alta mar. En 1835 Colt se dirigió a Inglaterra, donde se le concedió una patente y un año más tarde contaba también con la patente estadounidense. Su diseño no era revolucionario, pero presentaba algunas diferencias notables como una cápsula fulminante que hacía que el encendido fuera mucho más fiable y rápido que el antiguo diseño de chispa. Tal vez la diferencia más significativa era el uso de piezas intercambiables, lo que significaba que todo el arma se podía fabricar en serie y era fácil de montar. La visión de Colt de una cadena de montaje para la producción estaba todavía muy lejos, pero ciertamente iba por buen camino. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal y la combinación de una crisis financiera en 1837, los gastos extravagantes de Colt y cambios en el diseño hicieron que el negocio fuera a la quiebra en 1843. No cabe duda de que había tenido un gran revólver entre manos, pero quizás un poco adelantado a su tiempo, lo que se podía ver en la curiosidad que causaba entre los soldados cuando lo desmontaban para ver cómo funcionaba. Aunque, para sorpresa, no funcionaba bien cuando se volvía a montar. Pero fue un encuentro con Samuel Hamilton Walker en 1847 lo que reavivó la fortuna de Colt como fabricante de armas. Walker, capitán de los Rangers de Texas en aquella época, era un fanático del revólver original de Colt e incluso lo había utilizado con gran éxito para combatir una gran incursión Comanche. Tras viajar a Nueva York para reunirse con Colt, encargó mil revólveres que serían utilizados por los Rangers en la guerra mexicano-estadounidense. Walker solicitó algunos pequeños ajustes, siendo el más significativo, que debía llevar 6 balas y no 5, y el arma resultante pasó a conocerse como Colt Walker. Después vino un periodo de gran éxito para Samuel Colt, ya que surgieron numerosos revólveres como el Colt Dragoon, Colt 1851 Navy, Colt Army Model 1860 y Colt M1861 Navy. Cuando estalló la Guerra Civil en Estados Unidos, Colt suministró armas a ambos bandos, un acto que llevó a más de un periódico norteño a acusarlo de simpatizante del Sur. Se puede pensar lo que se quiera sobre el suministro de armas a ambos contendientes durante una sangrienta Guerra Civil, pero lo cierto es que Colt ganó una enorme cantidad de dinero. Cuando murió en 1862 tras complicaciones con la gota, dejó alrededor de 15 millones de dólares de la época, hoy serían equivalente a 385 millones. Sus revólveres le habían hecho amasar una gran fortuna, y sin embargo el arma más famosa que llevó su nombre no vio la luz hasta después de su muerte. Pero antes de continuar, un momento. ¿Comprobas a menudo qué cantidad de datos personales tuyos han sido últimamente filtrados? Pues bien, la herramienta Surfshark Alert lo hace constantemente por ti, recibiendo una alerta al instante cada vez que tus datos se encuentren donde lo deben y puedas tomar medidas, cambiando contraseñas, por ejemplo. Lo mejor es que con una única cuenta de Surfshark puedes registrar todos tus dispositivos. El móvil, la tablet, el portátil… No hay ningún límite. No olvides que además Surfshark VPN te permite conectarte a servidores de todo el mundo, pudiéndose acceder a contenidos que en tu país o aquel en el que te encuentres estén restringidos. Adiós a las fronteras digitales. Lo mejor de todo es que si usáis el código Megaprojects, con K, tendréis un 83% de descuento más 4 meses extra totalmente gratis. Es más, podéis probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún compromiso. En la descripción abajo os dejo los enlaces. Puede que Colt no viviera para ver la aparición del emblemático revolver, pero lo cierto es que fue él quien sentó las bases. El problema era que otra empresa, Rolling White, ya tenía una patente para un cilindro de revólver de un solo disparo que caducaba en 1869. Aunque no se podía vender un revólver del mismo tipo, sí se podía empezar a rediseñarlo, y para ello Colt recurrió a dos de sus mejores ingenieros, William Mason y Charles Brickenhoff Richards. En 1872, diez años después de la muerte de Samuel Colt, el nuevo revólver, conocido entonces como New Model Army Metallic Cartridge Revolving Pistol, en castellano pistola giratoria de cartucho metálico del ejército, fue sometido a pruebas por el ejército y, tras impresionar positivamente, comenzó su producción en 1873. El ejército la adoptó como arma reglamentaria y en los 20 años siguientes compró unas 30.000 unidades a un precio de unos 13 dólares cada una. Y para quien tenga la suerte de poseer una de estas armas, su valor actual probablemente sea de entre 10.000 a 15.000 dólares. Dos años después de la introducción del arma en el ejército, fue lanzada al público en general con el apodo de Peacemaker, pacificador. Era un revólver de un solo disparo, lo que significa que había que amartillar el percutor antes de cada disparo. Y, después del disparo, el cilindro movía una posición cargando un nuevo cartucho en la recámara. El arma de primera generación ofrecía varias longitudes de cañón, dependiendo de las necesidades del usuario. Las dos longitudes más comunes eran la de 120 milímetros, conocida como el modelo civil o pistolero, y el modelo de 140, pero el estándar de caballería, de 190 milímetros, también se vendió bien. Además existía un cañón de 100 milímetros llamado extraoficialmente modelo del sheriff, Bunkers Special o Tendero, que venía sin varilla de expulsión pero que por su menor tamaño permitía ocultarlo fácilmente. Si lo buscáis en Google, vais a ver la foto y seguro que os suena de haberlo visto mil veces en películas. El Cold Single Army Action venía con un cilindro giratorio que contenía seis cartuchos metálicos. La carga de la pistola era rápida y sencilla y simplemente requería que el tirador golpeara a medias el martillo, abriera la compuerta de carga e introdujera los cartuchos. Una acción que, de nuevo, sin duda habéis visto en innumerables películas. Una vez gastados todos los cartuchos, solo había que alinear la recámara con la compuerta de carga y tirar de la varilla eyectora hacia atrás para abrir el cilindro y permitir que los cartuchos cayeran. Y ya que estamos hablando de cartuchos, este fue otro aspecto que diferenció al Cold Single Action Army. En el pasado, las pistolas, incluidas las de Cold, utilizaban el método de la cápsula fulminante, lo que significa que al apretar el gatillo, el martillo del arma caía sobre una cápsula de percusión fulminante de mercurio. Este a su vez encendía un cartucho de papel que contenía pólvora negra y una bala. La explosión de la pólvora negra obligaba a la bala a bajar por el cañón y salir del arma. Los primeros cartuchos metálicos se desarrollaron a principios del siglo XIX, pero no fue hasta 1845 cuando el francés Louis Nicolas Flaubert inventó el primer cartucho metálico de percusión anular. El Smith & Wesson Model 1 fue el primer revólver estadounidense en utilizarlo en 1857 y, unos 15 años más tarde, también se utilizó en el Cold Single Action Army . Estos nuevos tipos de cartuchos aceleraron significativamente la velocidad de carga y disparo, a la vez que hicieron que las balas fueran mucho más resistentes al agua. En lugar del complejo método de la cápsula de percusión, los cartuchos metálicos contenían un cebador, pólvora negra y bala, todo en un único cartucho de latón. Nunca había sido tan fácil disparar 6 balas seguidas. Otro aspecto del Single Action Army bastante llamativo, aunque no del todo útil, era la capacidad de disparar en abanico, o fanfire en inglés. Una vez más, estoy seguro de que es algo que habréis visto en películas. Implicaba que el tirador mantuviera presionado el gatillo y golpeara repetidamente la parte superior del martillo para que el arma dispare rápidamente. Quedaba muy bien cuando John Wayne lo hacía. Pero, si no dabas en el blanco, tenías que andar a trompicones intentando recargar mientras esquivabas las balas del enemigo, ya que el disparo en abanico era notoriamente impreciso. Este revólver y sus diversos modelos, como el Frontier 6 Shooter, Colt Beasley y Bond Lane Special, con un cañón de 300 milímetros de largo, fueron un gran éxito. Y para 1941 Colt había fabricado 310.000 de estos revólveres. El arma fue usada en importantes conflictos durante muchas décadas. La arriesgada última batalla de Caster la libró con la pistola a su costado. El futuro presidente Theodore Roosevelt, que dirigió a los Rough Riders durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, también lo hizo con la Colt Single Action en la mano cuando asaltaron las defensas españolas en la colina de San Juan en Cuba. En 1881, cuando se produjo un tiroteo en la ciudad de Tombstone entre un grupo de forjidos y agentes de la ley, con figuras tan famosas como Virgil y Wyatt Earp y Dog Holiday, se dice que todas las armas que se dispararon ese día eran Colt Single Action Army. El tiroteo, que está denominado erróneamente tiroteo en el OK Corral, no tuvo lugar en el corral, sino junto al estudio fotográfico de CS Fly en la calle Fremont. La pelea duró solo 30 segundos y se dice que solo se hicieron 30 disparos, a causa de los cuales resultaron muertos 3 de los forajidos. Un hombre que quizás hizo más que ningún otro en la creación de un mito duradero para el Colt Single Action Army fue William Frederick Cody, que, si te digo su apodo, seguro que te suena. Búfalo Bill Este fue un personaje de extraordinaria leyenda, un vaquero, un soldado con medalla al honor, un explorador, un prolífico cazador… Al parecer mató 4.282 búfalos en 18 meses, entre 1867 y 1868. En muchos sentidos encarnaba no solo el oeste americano, sino el tipo de hombre que muchos deseaban ser. En 1883 creó su Búfalo Bill's Wild West, una atracción de tipo circense que realizaba giras anuales y que llegó hasta Europa. Fue un gran éxito internacional, algo parecido a Cats cruzado con el Rey León y Hamilton. Y en el centro de todo ello, como gran protagonista, el tesoro casi sagrado de Búfalo Bill, su Colt Frontier. Es casi seguro que aquí apareció por primera vez la frase el arma que conquistó el oeste. La popularidad del revólver hizo que Colt siguiera fabricándolo hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, e incluso entonces solo dejó de hacerlo para centrarse en armas más útiles para la guerra, no porque hubiera pasado de moda. Hay innumerables ejemplos de la aparición del Colt Single Action Army durante los 6 años de la sangrienta contienda. Pero sin duda, el más famoso fue el revólver Colt con empuñadura de marfil que acompañó durante toda la guerra a un tal General George S. Patton. Una breve historia sobre Patton antes de continuar. En 1916 forma parte de la expedición militar que cruzó la frontera de México en busca del revolucionario mexicano Francisco Pancho Villa. Mientras buscaba un lugar para comprar maíz, el joven Patton se topó casualmente con la residencia de un tal Julio Cárdenas, capitán del pequeño ejército de Pancho Villa. Con solo 15 hombres y tres vehículos Dodge, Patton y los estadounidenses atacaron, venciendo rápidamente a Cárdenas, que murió junto a dos de sus hombres. Os cuento esto por dos razones. En primer lugar, el uso de los coches Dodge significó que había sido la primera acción militar motorizada de la historia, y quizás más pertinente para esta historia en particular, el arma con la que el joven Patton disparó aquel día era por supuesto un Colt Peacemaker. Se cuenta que hizo dos muescas en su arma para simbolizar a los dos hombres que acababa de matar. Aunque se ha debatido mucho durante mucho tiempo sobre quién disparó realmente las balas que mataron a los tres mexicanos. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Colt Single Action Army volvió a ponerse de moda gracias al renovado interés por el oeste americano y a la gran popularidad de las películas ambientadas en esa época. En un principio, Colt no tenía prevista volver a fabricar la Single Action Army, pero con el Western de moda, la producción comenzó de nuevo en 1953, dando lugar a la segunda generación de armas. Se fabricaron algo más de 73.000 unidades hasta 1974, mientras que el modelo Bond Line Special y un modelo con mira ajustable conocida como The New Frontier también fueron objeto de nuevas tiradas de producción. La tercera generación comenzó en 1976, con una nueva variedad que incluía un cambio en el paso de rosca del cañón y un casquillo de cilindro sólido en lugar de las piezas reemplazables. Se fabricaron alrededor de 20.000 unidades hasta 1982, pero, a partir de 1994, se volvió a fabricar con piezas reemplazables. En la actualidad, la Colt Single Action Army se presenta en las tres longitudes de cañón tradicionales, 120mm, 140mm y 190mm, junto con ocho recámaras, la 3220, la 3840, la 4440, la 38 Special, la 357 Magnum, la 44 Special, la 45 Colt o la 45 ACP. Colt lleva produciendo el Single Action Army de forma intermitente desde hace más de 150 años, lo que la convierte en una de las productoras de armas más antiguas de la historia. Como mencionábamos antes, ni siquiera fue la arma más comprada durante sus primeros 50 años, pero desde entonces ha eclipsado a casi todas las demás. Si hablamos de un arma definitoria del oeste americano, no hay duda. Tiene que ser la Colt Single Action Army. Decir que conquistó el oeste es sin duda una pequeña exageración. Y si fueres miembro de una de las tribus expulsadas de sus tierras por vaqueros armados o por la caballería estadounidense, tendríais una concepción muy diferente de este arma y de los efectos que causó. Pero el periodo en el que apareció el Single Action Army fue uno de cambios dramáticos en Estados Unidos. El ferrocarril transcontinental, un tema que traeremos pronto aquí a Megaprojects, se había inaugurado pocos años antes, transformando completamente el país. Entre 1876 y 1912 se unieron los últimos 11 estados sureños, completando así los 48 de la Unión. Comenzaba a surgir la nación moderna que hoy conocemos como los Estados Unidos. A grandes rasgos también se puso fin a lo que conocemos como la Era del Salvaje Oeste. La anarquía desenfrenada se fue aplacando poco a poco mientras uno de los periodos más emblemáticos de su historia, lleno de legendas memorables, llegaba a su fin. El Colt Single Action Army fue y sigue siendo un arma venerada que ocupa un lugar especial en un periodo único de la historia de los Estados Unidos de América. Pero ahora turno para ti. ¿Te gustan los Western? ¡Qué pregunta! Si has llegado hasta aquí, algo te tienen que gustar. Pues bien, ¿cuál es tu película del oeste favorita? Os dejo la mía abajo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.